que es tremendo que tenemos que hablar no sólo tu pareja cuando alguien te dice tenemos que hablar ayer me dijeron tenemos que hablar pero me dicen algo bueno bueno que te lo aclaren rápidamente no son bendecidos porque tenemos que hablar es para que damos me llamo ayer me dicen estamos reunidos con botas me dicen para este viernes este viernes no puedo digo yo el lunes entonces no el lunes no puede el jueves se viene la semana que viene y yo no pero se va mucho tiempo por qué no estamos comunicarte algo de qué se trata no me dice pero si algo bueno que me vas a esperar ahora mi papá lo hace muy mal esto porque me dice siempre va siempre no muchas veces me dice che te quiero comentar algo tenemos que hablar y bueno pero adelantando qué pasó algo decime que no importa no me gusta hablar por teléfono qué pasó papá decime pero decime algo por lo menos qué pasó no es una película que te quiero recomendar buenísimo no te conoce como padre bueno pero eso no es parámetro por favor paulo me pone muy nervioso y al final era un tema muy menor porque no me decís tenemos que hablar cuando bueno pasó algo a la voz a la menor era muy importante pero tenemos que hablar se te corta a mí se me paraba el corazón tenemos que hablar qué pasó y vos ha sido muy travieso ignacio eso es cola de disexualidad con mi familia porque no me parece que uno tenga que hablar con la sexualidad de la sexualidad con nadie 17 años claro salvo que vos necesites evacuar como hijo un par de no sé inquietudes sin que tú decimos o sea lo más claro lo más sano también es que a tus padres les preguntes total y que ellos te guíen y un montón de cosas pero hace 30 años creo que no era tan fácil o 20 y pico y papá yo ya con el ticket en la hand que es mano no sí claro y tenemos que hablar hijo tenemos que no hay bueno entonces esa es la historia que yo cuento siempre que es tan bonita que es un día que mi papá me hizo un dibujo que me dijo que había una fuerza que me dio un millón y había otra contra fuerza que media 10.000 él empezó a llorar no explicaba mucho y ahí me dijo que la de 10.000 era el rechazo y la que del millón era el que yo era su hijo y que me iba a amar siempre y no hablamos nunca más de ese tema y cuando la primera vez que vio un vídeo mío haciendo show mi mamá dijo yo llevé el vídeo a córdoba y mi mamá dijo ahí con si no apareciste en todo el show y papá dijo boluda la gorda rubia esa que está ahí no sé si la palabra es implícitamente o de alguna manera teníamos mucho de qué hablar pero con eso se cerró la historia y ya no hubo que darle más explicaciones a nadie ahora a mí no me preguntaba pero mi hermana me cuenta que a mi hermana sí la volvía loca con preguntas y claro que sé yo todo un tema el tenemos que hablar y lo que pasa es cuando no se mandó una cagada con alguna pareja y te dicen tenemos que hablar cada día un día salió con una chica y estaba en la casa esta chica no yo me había mandado una cagada entonces llamaba una amiga de ella para que me había visto con otra chica para contarle pero la llama cuando ella está en el baño y le deja un mensaje en el contestador y yo escuchaba el mensaje que estaba dejando la amiga está jodiendo yo estaba en el living suena el teléfono atiende el contestador y la amiga llama diciéndole cómo yo le metí a los cuernos y la chica esta estaba la engañada digamos estaba en el baño yo el infiel estaba ahí escuchando era muy pendejo no estaba escuchando mensaje y con el mensaje que dejaba la amiga chico no me daban las manos para borrar el mensaje no sé en la casa de los viejos de ella habían los contestadores con casete chiquito sí claro chico le robé el casete está muy bien yo no sabía cómo cómo desactivar eso esa bomba para agarro levantó la tapa agarro el casete chiquito me lo metí en el bolsillo nunca bueno obviamente se entró por otro lado a los palos días no era que te pongas nada pero dejé un mensaje cuál es el que la chica se pregunta qué pasó y con el tiempo me dijo que con el correo de los días me llamó para decirme che tenemos que hablar y yo ya sabía que iba al pero al final no ella nunca te dijo te robaste el casete del contestador no 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 estamos éramos pendejos estábamos en las casas de los padres se deben haber hecho la culpa entre la familia que pasaba que no está el casete pero esas pequeñas locuras que no comete de pendejos cosas que no se hacen yo esperaba igual que me dijera tenemos que hablar sí bueno bueno pasó algo tenemos que hablar no sabes que vas a la guillotina en capilla es por eso igual la amiga le agregó alguna cosa era mala dibujo no exageró pero esta vez en posición de no puedes corregir nada pero no negaste hasta la muerte es mentira no estuve con tres estuve con dos hay que negarlo no no es innegable contestador casi arranco el aparato boludo pero aparte yo escucha vos sé lo que es que escuchen que pasó me resbalé quería acomodarme está bien ignacio la infidelidad lo pone nervioso chico vos sabés que sé lo que es escuchar que hablan de voz y querer como apagar eso en momentos dije arranco el teléfono si entendés después fue por el casete bueno cosas que pasan pero mirá vos fijate enrique uno aprende igual